Somos cuna de deportistas de élite, olímpicos desde 1984. Esfuerzo, constancia, superación. Arques, Vila, Cáceres, Nureña. Estamos con vosotros, no importa el resultado. Tokio 2020, vuestra meta, nuestro orgullo. Onil Olímpico, la recompensa al trabajo, bien hecho. Hola a todos, ya estamos aquí una vez más con un especial de los Jocs Olímpicos, del nuestro seguimiento a los deportistas de nuestras comarcas, y como no tenían que hacer tan bien el seguimiento, a Jorge Ureña, que desde ahir ya sabemos que ha quedado en novena plaza en esos Jocs Olímpicos y nos ha dejado un gran sabor de boca con esas pruebas tan bien fetas, y por eso también como no tenían que hacer el su especial, recordar cada una de esas pruebas y hablar también un poco de la su trayectoria. Y por eso estamos aquí también una vez más a la pista de letismo de Onil, y estoy con el presidente del Centro Esportivo Colibenc, con Jesús Gil. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Buen día. Pues res, muy contento de cómo ha quedado Jorge, de lo que ha hecho en estos días, en estos dos días de competición, que realmente él va entrar, digamos, en la posición 23, ahí muy justet en puntos, y realmente ha hecho una gran actuación a esos Jocs Olímpicos, dejamos a todos boca a la edad. Pues sí, la verdad es que cuando ya se va a ir, después de estos dos meses que ha tenido, en que ha dejado alguna prueba para hacer, por molestias, y alguna otra con la de Alhama, donde va a hacer marca, pero que va a ser un día horror de pluja, la verdad es que después de los meses que tenía y de la puntuación que ha entrado para el ranking, no se esperaba eso. De hecho, su padre, Uriña, el padre, antes de ir al 100, lo va a decir que no descartaba, no descartaba, que de esa posibilidad, entrar entre 6 y 1 no era una cosa que no podía ver, como posibilidad. Pero claro, de eso a hacer el 9, pues a hacer una alegría muy grande. De todas formas, Jorge tiene esa forma de actuación. Creo que no sé más cómo va a responder y en negocios que destapa y hace estas actuaciones que, como había dicho antes, no son muy explicables, pero bueno, porque los de Timo son marcas, y cuando estás haciendo marcas sabes que puedes mejorar una, puedes mejorar la otra, pero vamos, mejorar es que va a mejorar y hacer la marca que va a hacer era una cosa que, bueno, que evidentemente me ha sorpresa, pero que, bueno, gratamente, evidentemente me ha sorpresa. De eso. Entonces son muchas variantes para poder llegar a llegar. Creo que era un chico que desde siempre ha tenido cualidades coordinativas. Y físicas tampoco las he tenido ruinas. Siempre ha sido una persona que ha destacado. Lo que tenía de chico es que no desarrollaba, o sea, no crecía. No crecía. Yo recuerdo que había actuaciones, por ejemplo, en juvenil. En el juvenil que ya estamos hablando de la edad de años, en que él competía en mucha gente y veía en fotos, porque los combinaba este muy familiar, ¿no? Al final se hacen todas las fotos juntos. Y veía la foto y la foto veías que el cable teníamos todos. Y, evidentemente, no era ni el primer ni el segundo ni el tercer ni el cuarto ni el quinto. O sea, que quedaba enrere. L'any d'així que va a cambiar, que podía ser 18 años, y había de hacer una transformación prou importante, ¿no? Y va equiparar la gente que, bueno, en puntos, en puntos, seguro que si no son puntos, estamos hablando de una categoría no absoluta, como son 8.000 puntos en una categoría ya inferiores, que son 6.000 puntos, pero lo que solen hacer es 6.000. Es volan 7.000. Ahí ya va a hacer un cambio muy importante de pasar en un año de 1.000 puntos. O sea, 1.000 puntos es una barbaridad. Es prácticamente hacer 100 puntos más por cada prueba. Y ya va a igualar en los atletes de su categoría. Juvenil, juvenil. Y cuando ya comenzaba en junio, ponen junio, ¿no? Pero si tú miras los ránquings, dices, va, entras los ránquings nacionales, ¿no? De categoría sub-18 o categoría sub-20, que son juveniles o tal. Y ahí no te lo encuentras. O sea, y te vas a mejorar desde el 40. O sea, que no tenía marques tampoco. Es decir, en esa edad tenía marques súper excepcionales. No les tenía. Porque incluso ahí veo Eusebio, que sí que estaba desde el principio, desde que era cadete, en el marques de cadete. Incluso n'hi ha gente de un onil con Carlos Sánchez, que también ha sido con vinero y ha sido un saltador de longitud, que el veus en esas pruebas. Pero en esas pruebas del ránquings, principalmente de ránquings de tiempo, ¿no? De toda la vida. Por lo tanto, él destaca a partir de 18 años, y cuando comienza a entrar en promesa, que es una categoría en que ya está muy pronto de senio, que ya cuando tienen ya sub-23, menos de 23 años, pero que ya tienen 20, es cuando comienza a destacar, ¿no? Y hace cosas como la que he quitado antes. Y hace cosas como la que yo no aposto más si es sí o no. Por lo que te dicen que tú que vas a pegar, pues no sé qué hará. O sea, para hacernos la verdad o si ya se encuentras mal y no hacer... Y la evolución ya se lo deja, ¿no? Un poco tarde ha comenzado a destacar, pero a lo mejor es un proceso también en el que hacer estar con su padre, ¿no? Y su padre es conocido de estas cosas. Saps que a veces no puedes decir que una persona no puede llegar a un nivel, aunque no tenga buenas marcas en categorías menores, y esa constancia asegura que la ha hecho, pues bueno, estar ahí. Ser la tercera milla marca de todos los tiempos, en España es tener 8.300 puntos y no sé lo que puede hacer. No sé lo que puede hacer. Qué maravilla. Ella nos recordaba en la entrevista que varen a hacer también en el especial de Jocs Olímpicos que es crack eixen de los clubes. ¿Qué era los clubes que habíeo trabajado con ellos y que habíeo aconseguir que estos atletes no arriban a donde están? Bueno, hemos aconseguit ahí desde los Jocs Olímpicos espanyols que han hecho grandes pruebas también, que nosotras Jorge Orenya y Eusebio Cáceres, que también hablaremos de ellos. Ellos remarquen que los clubes son realmente donde nacen. No, es evident. Bueno, siempre dicen que los campeones, o sea, el atleta naix y el campeón es fa. Es evidente ya que cualquiera que entren... N'hi ha muchas personas que incluso van a llegar allí. Yo creo que un oficio olímpico. Es una situación que no es real. Ningún puede creer lo que uno pueda hacer. Lo que va a hacer lo es ya. Ahora viene la feina. O sea, muchísima, 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 y muchísima gente experta por presas o por una mala planificación. Pero en el atleta olímpico n'hi ha miles que llegan, son ellas que preparan. Y ahí está la labor, pienso yo, que está la labor de los clubes, ¿no? Los clubes son los que comencen a entrenar, a dar actividad a los chiquets, a entrenar a los chiquets, a venir a desarrollar, a aumentar sus cualidades físicas y coordinativas, y adaptarlo siempre a la edad y a la evolución. Siempre que sea así, evidentemente. Si no n'hi haguen en clubes, todas estas cosas no podrían pasar. Pero por eso pasan en este deporte y pasan todos. Y tú no eres, esto está en historia, pero tú arriba de la estadística y ya comienza, bueno, ahí venen todos los clubes, todos los atletas y venen de clubes de base, de clubes que decimos atletismo de provincia, no al atletismo de todo esta Madrid, no todo, sino al atletismo de provincia, en que n'hi ha muchísimos, muchísimos clubes, en el atletismo n'hi ha muchos, que dediquen a que los chiquets y los chiquetes hacen actividad y de la gente mejorando, y está claro, lo que es fundamental, si no n'hi haguen en clubes, todas estas cosas no podrían pasar. Y además, ¿cómo es que es? Comencemos con ellos, con los valores, como dice, en la constancia, en la disciplina, el trabajo y el esfuerzo, y todo eso es lo que, poco a poco, va creando esos atletas. Sí, sí, está claro. Pues tú has dicho, la palabra es la constancia, es decir, n'hi ha evolución con la de Jorge, n'hi ha evolución con la de Jorge, que n'hi ha que tenerlo en cuenta, para no dejar perder a ningú tampoco. Y ahora lo que estamos hablando es deporte de alta competición, es decir, porque podríamos hablar de deporte que hay que hacer todo el mundo, y de esa forma de hacer todo el deporte, pues tú te encontrarás mejor, farás una actividad que te agrada y arribas a un nivel. Pero arriba en el deporte de alta competición. Y eso n'hi ha que tener en cuenta que los que son entrenadores, los entrenadores por sí, volen la mejora constant de las atletas, ¿no? Y en la longitud final no insistís. Es decir, no digas que quiero que siga olímpica, no, yo ahora quiero que siga campeón provincial, después quiero que siga campeón autonómico, después quiero que siga campeón, o cuaño campeón a España, y vas volando a evolucionar, ¿no? Y tú como entrenador, como técnico, pues te has podido modificar todas esas cosas para que arribes lo más posible. Que arribará o no arribará, ¡bu! Hay que decir, son factores, y lo que he comentado antes, los miles y miles de deportistas que perden por muchísimas causas, ¿no? Por muchísimas. Sí, el talent este, ¿no? Pero también es el esforzo y el trabajo, ¿no? El que cuenta también en estos casos, porque, como estamos comprobando, pues, sobre todo la constancia y después, pues, como hemos podido también comprobar así a los Jocs Olímpicos, por ejemplo, en Jorge, ¿no? Ese momento de superación, de decir, va a hacer lo que pueda, y así, la su mejor marca personal en tres proves, es decir, que ha vingut a darlo todo. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, entenc una cosa, entenc una cosa, eh? No per ells, sinó per tots. Si vas a ir, això. A donar-ho tot. A donar-ho tot. O sea, el suamit, el suamit de cualquier deportista, y motos lo tenemos en la vista de 110, chicas y chicas que están viendo, y el suamit es, cuando yo tenía tres años también, era suamit, ¿no? Veías la televisión y diías que el suamit es el olímpico. Y cuando vas a una olímpia, no es que estés quedando todo, es que estés quedando más del todo. Lo que pasa es que en vueltas, si gustan, si no te acompañan, ¿no? Porque ya habéis visto bien lo que está pasando allí ahora en Tokio, ¿no? En Japón, que tenía mucha mitad, que tenía mucha calor, y que todos los cosas no acepten igual, ¿no? Entonces ese día ponemos una TV y ponemos otra mal. Ell, lo dones todo, y después hay gente, que es la parte negativa, que no es veu cuánta gente se ha acción y cuánta gente volía estar ahí, y al final no ha estado. Ell te ha quedado todo. Cuando lo dones todo, después está la parte de esa también, que es un joc. Los jocs son, a veces, la parte de la sort de existir siempre. Igual ese nulo, ese centímetro que no fas, ese primer nulo en la longitud, y tú, ese prejuicio que es fa, el que te quedan dos y no poc, esos nervios, y eso es un tránsito del joc. Y después, esa mitad de la sort es que tienes la también, ¿no? Igual que tienes una mica de sort, pues a veces tienes una mica de mala sort. Y que te deja así o allá. Y lo ha dado, cuando tenía que hacer, lo ha dado todo. No podía dejar hacer nada. No, es que me ha quedado el 10%. No, no. Tú es que tienes así, en el 120% donado. Tú, y tú, lo ha dado. Y después la sort acompanyará, y ese día, pues, le ha sido bien, le ha sido bien. Como te decía antes, conforme la previsión de su padre, que estar en tres salles primer, sería un buen puesto, y después la marca, evidentemente, superar la suerte, también ya es una buena posición, hacerla así, en un poco, o sea, casi 100 puntos, o 100 puntos, pues, bueno, que menos, ya tiempo del vindré, pero súper content, ¿no? Pues yo veré lo primer, en la seua sèrie, en los 100 metros, también, bueno, cuando va arribar en los 1500, que ya era la última prueba, y arribaba, anaba de los primeras y en res, le van adelantar, pero bueno, que en la segunda posición, en ese momento, también era muy buena, y todos los puntos, que ha anat aconseguiendo, en cada una... Pues lo importante, en ese momento, no lo he puesto ya, la marca, porque ahí lo que no había, es que el ruso, que bueno, pel COI, que anaba por el comité olímpico ruso, él portaba 130 puntos, claro, ahí va a ser el problema de la jabalina, ¿no? La jabalina aquella tiene 65 metros, va a tirar 55, va a tirar 10 metros menos, ahí se le van a 80 o 90 puntos, y entonces claro, si tú arribas a, si tú arribas un poquito, ya también, como el primer, pues ya se va a aguantar un poquitín, al principio, darrere del ruso, y después, va a dar cuenta, que no, así, o tire o no, era muy difícil, era casi imposible, que casi, 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 los mismos puntos que ellos, pero cuando entras ahí en los 130 puntos, entras en los 80, y son 5 segundos, entonces ahí está la emoción, entonces la emoción está en saber eso, que te lo expliquen bien, y decir, no, no, guañar queda muy a nivel de espectador, de fuera, pero lo que era importante, era ver que si era capaz, de trabajar allí, eso, de cuánto es el 9, no, el 8, que es el Diploma Olímpico, o sea que, no, pero es que, el 9 es una cosa, y el Diploma Olímpico, es una otra, y ya va a estar, les digo, esta la diferencia en esos, en esos, no, no había 50, 65 metros en jabalina, que es muy difícil, pero, si 61, si 60, así, una cosa que había reducido mucho, la distancia entre los 3, aunque tampoco sabemos, el otro chico, me va a fallar, o sea que tampoco es que, una revisión muy buena de toda la edad, claro, pero, claro, pero nosotros tampoco saben todos, estudios de atletas como anaban, y como fallaban cada uno, entonces, bueno, pues, pues bueno, pero sí, esta ahí la, esta es la emoción, al final, el 2005. Y también la dificultad, de ser, de Catdó, que son muchas pruebas, cada uno coexeja, o va bien una prueba, y todo eso también va acumulándose, ¿no?, al llarg de cada una de ellas. Sí, es lo bonito de la prueba, es una prueba que nosotros, desde sí, siempre la han feta, de ser su padre, cuando era jovenil, la fea, cuando se hace 30 años, ¿no?, o 30 años, o 28, entonces, es una prueba que la han feta siempre, y, a parte que nos agradaba, nos agradaba, es que pensem que es lo más importante para desarrollar la actividad de cada deportista, porque, porque, lo que pasa, que hay un problema, en el deporte, en general, pero en el timo también, en lo que existe, es la especialidad supermatura. enseñar gente, a las pruebas especiales, cuando, pues bueno, cuando el tiempo ha dado, yo sé que así, voy a estar muy limitado, y sé que en esta prueba, cuando había pasado Eusebio, que había sido internacional, y había tenido un recorrido de España, en categorías inferiores, pero en algún momento, porque las sustancias, no las le daban para eso, y en cambio, tenía otra prueba que era lo que es, pero bueno, que el decalón, o el leptalón, que parlen del decalón, pero no parlen del leptalón, o las clavias combinadas, en general, tiene esas buenas relaciones, es decir, que te ayuda muy a definir, que una base de toda la prueba, que no va a tener presa, de, de, anamen a una prueba concreta, y vaya a ver, yo voy a descubrir, un poquitiu, quina es la mea prueba, y puede ser una prueba individual, o puede ser una prueba combinada, con esta. Entonces, como así tenemos relación, y podemos hablar de eso, lo sabía en ese caso, va a decidir tener una prueba individual, y creo que ha sido una prueba ahí, pues que, está bien, sé que es, cada uno lo que, la línea que tenía que seguir, pero basadas, siempre en, las pruebas combinadas, en que no se puede especializar, y en que tienen que estar, lo máximo de tiempo, de tener esa fase de actividad, porque, desde que es más formativa, es más educativa, pues, t'ajuda más a, pensem, hemos de pensar siempre así, t'ajuda más a, a ver, a descubrir, quin es el teu, el teu camí. Sí, digamos que, el centro esportivo, el que fa primer, es eso, ¿no? Intentar que, los chicos, desde el principio, pues, prueben todas las pruebas, y no se orienten, en especial, para que, bueno, pues, tengan más opciones, que también es así, y además, se adapten a todos los, los juegos que hay, o las pruebas que hay. A ver, como presidente, así ya, también, bueno, O'Nil está muy content, toda la población de O'Nil, están todos eufóricos, los resultados, tanto de Jorge, como de Eusebio, ha sido muy emocionado, tenemos una buena cantera, también, así, al centro, tú, como presidente, ¿qué se nos hará, en estos momentos, después de todo lo que está pasando, y todo este movimiento, detrás del atletismo de Colibenca? Hombre, sí, sí, es una decisión muy agradable, ¿no? De ver que, que las tareas que está haciendo, pues, están ahí, ¿no?, han ido, y, lo que pasa es que, yo he puesto muchos años en estado, ¿no? ¿Cuántos años? Me voy a comenzar a entrenar, pues, el año 76, o por ahí, el año 76. O sea, he puesto muchos años y sé que, que, esto es una cosa que se olvida. O sea, vamos a tener muchos, los que estamos así no nos olvidamos, porque si no, lo dejaríamos estar ahí, bueno, iríamos, ¿no? Pero eso de que tanta gente está tan contenta, a ver si, la semana que viene, todavía no nos olvidamos, pues, si el mes que viene, se nos olvidó, ¿no? Y ahora, pues, siempre ahí, en los medios de WhatsApp, y todo esto que entra en Facebook, tal, que yo estaba en él y no sé qué, yo estaba en el otro no sé cuántos, pero bueno, después también está el día a día, y, y, y el día a día, es costoso. O sea, esta es la parte bonica, la parte bonica, pero, para llegar a una parte bonica, tengo etapas de, de, la parte bonica, ¿no? Entonces, todos estos trabajos, han patit infinidad y infinidad de lesiones. O sea, y, y eso, pues, cuando estás entrenando, y portas un año entrenando, y, alcalde un año entrenando, estará a punto de competir, y ve la lesión, y, y, y todo eso, pues, dol, ¿no? y, y eso, todo eso, pues, ahora no lo veo, no lo veo, no lo veo, y es cuando la gente no se recuerda de él. Claro, tú estás content, y sabes que era él, pero sabes que es una cosa que, que sí, está ahí, pasará, como club, van acumulando cuatro olímpicos ya, sobre todo tres, pero, Javier Arquer va a ser un poquito, cuando comenzamos nosotros, él no va a estar en, pues, va a estar Salvador Vila, como botana, como nombre popular, ¿no? Y entonces, dios, vale, antes cuatro, y, pues, lo que nosotros pensábamos, que era positivo, y la metodología era correcta, pues, ha funcionado, es para vender. Y bueno, y sabes que lo que nos queda es, seguir trabajando, o sea, esto ha pasado, ha pasado, ha pasado una clasificación, y dios, este es nuestro ranking, este es nuestro barrio, estoy ahí, cualquiera que haga cosas, aunque esté uno en el Castelló, y el otro como independiente, o ahí en Madrid, pero si sabes que son trabajos que tú has de comenzar a desarrollar, como dije antes, la metodología, y que esto pasará, y que tienes que seguir trabajando, o sea que, dura lo que dura, la alegría esta de estos días, después ya pasará, y tú, a partir del mes que ve, comenzarán a entrenar los otros, entrenar los otros, y ellos, a partir del mes que ve, pues, si entrenarán ya, porque, porque tiene que estar pensando en lo que ve en enero. En este sentido, también pienso que también es la constancia vuestra, ¿no?, de los entrenadores, de estar así, al cap de cañón, en los chicos, en los jóvenes, en cada prueba, en cada uno, insistiendo en lo que estoy haciendo, de tener, en que va aixiga todo bien, ¿no?, y vosotros, al estar tant de temps ahí damunt, pues, también, todo eso es el que, este es el resultado, ¿no? Sí, a ver, mira, aparte que yo he repetido mucho, no, no parlo mucho de comunicación, pero he repetido mucho, o sea, y entonces, yo voy a decir que son entrenadores, pero yo voy a decir una otra palabra, que es el club, o sea, es que, y tal es que a veces, a veces, los entrenadores son, los que tienen que pagar el pato, o tienen que pagar la mejora, es decir, cuando uno acaba de ir mal, pues, el entrenador te da la suda culpa, cuando uno acaba de ir bien, el entrenador te da la suda culpa, también. Pero que tiene que estar molt damunt de todo. Sí, sí, pero lo que te digo es que hay otras personas que son del club, o sea, es que el club no soy yo, ni es Ureña, ni, o sea, el club son más personas, ¿no?, más personas que no son visibles, que están ahí trabajando, y que más sabrás que han estado ahí, pues, recaudan diners, están apuestas por las trocas, hacen otras cosas que no nos veuen, por tanto, que lo importante es que insistís en esas asociaciones, o sea, la base de toda la actividad, en esta carrera deportiva, es que hayan club deportivo, y el club es lo que se hace, porque los entrenadores apoyan que tengan unos clubes, que entrenadores y monitores, que hayan directivos, que pueden portar a la vuelta, porque esto requiere un tiempo, y también requiere un gasto, y requiere... O sea, no es que arribas así y dices, no, esto ya está a hacer, no, no, tienes desplazamientos, tienes material, otras cosas, tienes que comprar pérticas, tienes que comprar muchísimo material para poder lanzar, para que puedas, tienes que hacer eso, o ahí antes del viaje, y eso necesitas que un club, que un club vaya por tanto uno, que después, arribar ya, ahí al dalt, y es más fácil, con los que están al dalt, lo tienes más fácil. Aquí hay una parte económica, pero para que todo eso se disca, hay que estar en el club, hay que estar en el club, para que puedas, de una a la otra, y ya están estos, ahora, ahora concretamente, hay un poco más de ayudas, que hace 10 o 15 años, está el Trinidad Alfonso, que está ahí, aportando mucho dinero, están las federaciones que aportan dinero, están las consellerías, que algo trauen, y tal, hay más, no es que siguen a la etapa, puede decir, es que no, tienen tanto dinero, tienen de sobra tampoco, pero sí que hay más ayudas, pero hasta que lleguen ahí, hasta que lleguen a ser olímpicos, el baltero se pasa mal, porque no tienen los mejores, y ahí están los clubes, ahí están los clubes, que es lo que tienen que estar, para poder ayudar, en esa faceta, que lleguen ahí. Cuando tú dius, cada vez hay más ayudas, y que hay más recolzamiento a l'esport, pero, todavía estaría bien poco más, más ayuda, en ese sentido, que hay más ayudas a los clubes. Está claro, o sea, yo, por demanar que no quede. Hombre, yo pienso que el de Port, en este país, en este país, no me voy en Autonomía ni en Ajuntamiento, me voy en este país, el de Port de este país, encara no, o sea, yo soy como una persona de estadísticas, me agrada mucho la estadística, y veig, y aparte, miré otros países del mundo, que tienen otra metodología, en cómo aplicarla, no, y veis que estamos, muy llar, de esa situación. Sí, me alegra mucho, queremos tener unos olímpicos, ya tenemos, ahora 40 diplomas olímpicos, creo que es, tenemos, ahora 40 diplomas olímpicos, pero después te encuentran en países, que tienen 10 millones de habitantes, que dius, es que están al nuestro costado, si no puedo tener 40 millones de habitantes, y tener países que tienen 10, que están haciendo las mismas rutas que nosotros, por lo tanto, estamos fallando, y no quiere decir que el Estado, el padre de todos, nos tenga que dar de todo, pero sí que tiene que, y que sea un objetivo, el hacer medallas, y que sea un objetivo, ojo, que tampoco voy a decir eso, el objetivo es que tengo que conseguir, que la ciudadanía española, haga mucho más deporte, y eso conseguirá, que estos, hay más gente, o sea, más gente, más posibilidades de que tú, después puedas presumir, porque después van a la Olimpíada presumir, el gobierno van a presumir, en la Olimpíada, y después van a presumir, ahora si en tienen 30, si en tienen 40, la forma de presumir es, invertir, en que la gente, haga más deporte, de base, no que siga un deporte, pero digo, bueno, pues hasta ahí ya está, que siga una actitud, de la persona, que tenga la necesidad continua, de hacer actividad deportiva, estos metros, no lo han conseguido, encara, en otros países sí, pero otros no, y después el gobierno, invertirse también, en esa situación, y nosotros, nos tenía que hacer una cosa, yo, 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 ya tenía, de Suecia, por ejemplo, que es un país que, a mí, en el deportivo, me encanta, que invertís, muy entrenadores, pero no, que les den de dinero, vol dir que, en cuanto, en cuanto, entrenadores, de ese país, de especialidades deportivas, recibiesen, entrenadores, de otros países, o entrenadores que saben más, para donar, una cierta actividad, y esos entrenadores, lo que hacen es, cada día, tú cuando estás así, de las federaciones, no esperes res, no esperes absolutamente res, es decir, tú entrenes, y si vas a conseguir algo, pues te has que buscar, te has que, y hay un sistema, yo que sé, de visualización, de vídeos, de decir, ahora consalta, longitud este, consalta esta jabalina, el gran gus de Isida, no sé qué, tal, que existiesen, pero tú no son incapaces, de decirte, eh, un grupo de núcleo de entrenamiento, que está destacando, a ver, anemos a enviarle esto, y anemos a enseñarle cómo es maneja, o sea, te encuentras en la manera absoluta, o sea, no se recuerda de tú, para res, es decir, es que son muchos fallos que tienen, o sea, tienen fallos, está como está, para mí, eh, para mí, que en este momento no somos un país deportivo, no somos un país deportista, ni eso no podemos conseguir, o lo hacemos a base de los esfuerzos de los que arriben, pero de los esfuerzos, que tienen que esforzarse más que otros, y después tampoco, las federaciones, parece que, lo único que les interesa es la medalla, y han hecho en el Consejo Superior, dicen que en tienen dos, pues, así es más dinero, pero que tampoco hacen una, una política, de decir, voy que mejoren, o sea, es que, ni hay miles de entrenadores, a este nivel de Atletismo, ni hay miles de entrenadores de Atletismo, ni hay miles de entrenadores de Atletismo, que están, hacen lo que puedan las personas, sin ayuda de ningún tipo, cuando, cuando, la federación está ahí, pues preocuparse de, de, los cuatro que tenemos en ese momento, y al final, y se dan, y se dan, porque el entrenador de Atletismo… Y ahora, ya, para que, también, se dan cuenta, ¿no?, de lo que hacen. Es imposible decir, los españoles son el reflejo de la ciudadanía, y no voy a hablar de la filosofía de la… Un poco de todos, ¿no?, de la conscienciación… somos, somos, ahora, estamos muy contentos, por lo que han conseguido, yo, yo, pensé que a nivel estat, nosotros contentos de lo que nuestro, que es Jorge Eusebio, tal, pero a nivel de estat, no podemos estar contentos, si tú miras, bueno, podemos meter en el balomano, que está ahí, un de julio al final, el otro pueblo que está jugando hoy, o sea, pero no podemos estar contentos de lo aconseguir, miramos en otros, yo, como deportista de alta competición, no puedo estar content, pero parece que sí, ahora, nos abre España, qué tal, qué bien, ahí tenemos no sé cuántas medallas, que ahora no vamos a conseguir ni 15… unas cuantas medallas, no vamos a conseguir 40 diplomas, qué ves, pues, no es la realidad, o sea, nosotros no pueden decir que tenemos que tener las medallas que tiene Italia, o tres o cuatro menos, Suiza no puede tener tantas medallas como otros, y Suiza son 20 millones de habitantes, o sea, eso tenemos que tener más cuenta, por lo tanto, en la ciudadanía, no te conformes, ser crítico, ser crítico, ya tenemos que demanar, y nosotros les demanemos, como deportistas les demanen, y ya que demanar al estat, el estat tiene que tener más recursos, tiene que tener otra forma de entender la actividad deportiva, la Consellería, en este caso, nuestro gobierno autonómico, tiene que invertir más recursos, es que invertís, no han invertido los brazos, y el Ayuntamiento, el Ayuntamiento General debe ser consciente de lo importante que es para ellos la actividad deportiva, la actividad deportiva, o sea, el club, son una de las rames, la actividad deportiva, entre otras cosas, porque estamos hablando de deportistas de élite, que es lo que han dispuesto, pues debe tener el beneficio social, y no, pues no quiero entrar en el tema de… muy bien, pues ya han hablado ahí un poco del tema, ¿no?, para profundizar un poco en este asunto, que también es interesante, y tornando a los Jocs Olímpicos, ya dije, Jorge Orenya, muy contentos, Eusebio Cáceres también, y bueno, es que, en res, tenemos ya pruebas una otra vez, están ya también preparándose para otras pruebas, ¿penses que arribaran a París, a los próximos, a los propios Jocs Olímpicos? Mira, el carril a París, solo depende de aquí, de ellos, de ellos, lo que ellos quieren, son tres años, son tres años, son tres años, que no son res, para que ellos son mayores, saben que son tres años, no son res, para ellos, que son más joven, pero son tres años, no son res, pero son tres años, que tienes que ser conscient, de lo que porta a la banda, ¿no?, y si vas conseguirlo, vols seguir siendo un espíritu olímpic, pues, esta vez que hay que entrenar, hay que entrenar, bien entrenar, no hay que dejar res, y hoy en día, es para hacer, comparación con otras cosas, ¿eh?, probablemente no, pero en un entrenamiento, conforme están un poquito de las ayudas, es para hacer bien, pero tiene que ser conscient de eso, yo creo que vamos, que, que tienen una edad, eh, condiciones ahora, para poder arribar en, en, conforme están, ¿no?, conforme están, o mejor, pero ya sabes, que después, arribar de allí, en el call de Jorge es diferente, porque son muchas pruebas, puedes jugar muy, puedes jugar muy, puedes jugar muy en ellos, en el call de Eusebio, un día que te encontré mal, no es, un día que te encontré mal, en la semifinal, que yo me recordé, que lo habéis felicitado, y va a decir, lo difícil está, que era entrar, en estos dos y millos, eso es algo difícil, que yo, gente más buena que él, más buena que él, el millón más que él este año, se había quedado fuera, por lo tanto, ahí arriba un momento y dios, estoy mejor que mai, estoy mejor que hace tres años, pero arriba el día ese, un centímetro, un centímetro, pero un nulo de un centímetro, pero no sé qué, la longitud es, tres centímetros, o uno, o uno, o sea, que ya es que, ya es que de un centímetro afara, de estas van a estar, si ellos están conscientes, de que vuelan en cero, van a estar, o sea, que no ni a, y mejor condición, yo creo que casi también, pero es que también, porque lo que te Jorge es que, si tú, millores, 30 puntos cada prueba, son 300 en un año, va a dejarlo en 10, son 100 en un año, 100 en el otro año, 200, y 100 en el otro año, 300, 300 y 6.000, y 6.000, y 8.000, 300 son 8.600, en 10 puntos cada prueba, eh, eso es un segundo en el 1.500. Es que sí, vosotros que lo tenéis muy controlado, los temas de puntos, eh, para nosotros, es un poco extraordinario. Yo, 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 podrá participar, el Europeo Amonís también, y a París esperemos verlos los dos, o sea que nosotros desde así, como no, hacemos mucha fuerza, toda la que puguem, vosotros que esteu muy en contacto con ellos, también, pues, desde la vuestra sabiesa, pues también aconsejantlos y dient un poquete, aunque ellos tengan dónde entrenar y como has dicho que están en otros lugares, pero desde así, como no, ellos suponen que también esas referencias les agafaran mejor. La gente entrena así, ¿eh? La gente entrena así, o sea que... Ahora, lo que tengo que requerir es algún mes más para entrenar, ¿no? Que si ve bien las condiciones que tenemos, mejor el Xavier no esté él, ya que no sé, pero después está que uno se encuentra más a gust dient, pues, yo para estar en la casa, en la familia, en los amics, de ser sentir emocional y perder un poque de algunas excursiones técnicas, más que excursiones técnicas, d'espai, porque ahí entren cobert en hivern y así, no. Y eso sí que es duro, ¿no? Entonces, prefereixo estas cosas antes que lo otro, ¿no? Ya se pone en la balanza, pensé que hay algunas excursiones técnicas de material, de material, ¿eh? Que pueden cambiar si... si estigués así, ¿no? Que a ver si alguna volta poca a poca es puede conseguir y eso es una mejor, ¿no? También para la prueba, ¿no? Para una prueba tan técnica como esta. Pues res, así, esperemos que arriben y que, sobre todo, cuando vinguen a Unil, cuando tornen ahora, que estarán en breu, ya si supongo que para descansar unos días, o no sé, ¿eh? Claro. De setembre no, no, no. No, no. No, no. Bueno, pues cuando vinguen nos rebremos en los brazos oberts, muy contentos, como dicen, de estos Jocs Olímpicos, del que han aconseguit. Esperemos que, por lo que tú has dicho, que no se olvide, ¿no? Que la gente continúe reconeixent ese trabajo bien hecho que han tenido estos días, bueno, de estos días, pero que era de mucho tiempo, ¿no? Que no solo es de esos dos días de prueba y que, bueno, continuemos apoyándonos y recolzándonos en cada una de las pruebas que continúen haciendo. Pues sí, sí, ¿no? Eso es lo que toca. Y, bueno, de momento está clarísimo. Así se hará, existen las instalaciones, entre no las tienen, tanto, se vio con el tallí como su padre que está así, de él, van a tenerlo y todo el que está ahí antes. Ellos son los que tienen que decir de asegurarse de llegar, cuestión de tener ganas y objetivos bien clars y así estaremos para lo que falla falta, el centro, lo que falla falta, ¿no? Enhorabona también por la teva part, por el teu trabajo aconseguit con esas medallas, con esas pruebas, con esos jocs. Todo lo que han aconseguit, Jorge y Eusebio, también es trabajo vuestro, es decir, que también enhorabona por la parte que se toca y, como no, al centro esportivo Colibenc, porque, como tú dius, aneo todos a una y es, digamos, de todo el centro. Pues sí, pues, gracias por la parte de todos que están en la directiva y todo el grupo que está ahí. Y de una otra cuestión también a veces que se olvida, que también voy a dar, es decir, que a veces los atletes, los deportistas, están ahí porque han tenido compañías. O sea, compañías que entrenen ellos, que no están soles, que siempre tienen algún, que es una forma de motivación, que vamos, que siempre todo influye un poquito y a veces ellos también tienen que tener en cuenta que esas cosas son importantes, no, tener, esos compañías que están ahí, aunque no tengan el nivel que tienen ellos. Pero que también hacen recolzamiento a la hora de que ellos aconseguguen a eso. Pues, muy bien. Muchas gracias que continueu en ese gran trabajo de crear bons atletes que tenemos también en otras categorías, en otros esports, también en orientación y en otras cosas y que el atletismo de O'Nil está totalmente activo y totalmente en de boga para que vaya a más y para que los deportistas aconseguguen sus sueños y sus metas. Pues sí, por eso, esperemos, esperemos que siga así. Gracias Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, pues, ahora acomiadem ya de este especial de los Jocs Olímpicos de Jorge Ureña, pero seguramente, probablemente, tengamos algún otro en el que puedan hablar con los protagonistas de los Jocs Olímpicos y de Tóquio 2020. Somos cuna de deportistas de élite Olímpicos desde 1984. Esfuerzo, constancia, superación. Arques, Vila, Cáceres, Nureña. Estamos con vosotros, no importa el resultado. Tokio 2020, vuestra meta, nuestro orgullo. Onil Olímpico, la recompensa al trabajo, bien hecho.